Hey que tal, aquí estamos en un nuevo episodio para el canal y hoy estamos en Minecraft, un juego que seguramente a muchos les extrañara ver en mi canal Y que no voy a volver a subir pronto Bueno, si se preguntan que es esta estructura, es un error O sea, no es un error del Minecraft, es un error que cometí sin querer Pero quise empezar aquí para que vieran un poco En este episodio lo que pienso hacer es mostrarle un poco los mods que tengo Bueno, los que van a ver al principio son los que menos voy a usar si llego a hacer una serie Que me digan, díganme en los comentarios si quieren que lo haga Pero es un poco para mostrarles Bueno, tengo muchas cosas que no tengo ni la menor idea de como funcionan Así que si de repente me ven un poco así medio perdido Ya saben porque es Bueno, una de las cosas que quería decirles es que si ven abajo tengo 6 espacios más Y que ahí me puedo meter y poner cosas con las dos manos al mismo tiempo Pero que no lo voy a hacer porque no me acuerdo con que botón se hacía para meterme ahí Bueno, ya ven arriba en una esquina Que tengo el mapa, el mod del mapa De hecho, no, este no es Spoiler Aquí pueden ver un poco lo que llevo investigado Y bueno, voy a mostrar esto en un mapa que me he pasado varios días haciéndolo De hecho ya iría incluso años Que no está terminado, pero bueno Y vamos a salir ya de esta estructura Que es un poco de un mod que es para jugar online y que lo hice sin querer Así que ese mod si o si no lo vamos a ver si llega a ser una serie Aquí llegamos al verdadero mundo de mi mapa Bueno, aquí ven que hice un poco de pixel art Ya saben de dónde pudo haber salido eso Ahí hice una construcción extraña Eso es para pasar unas pruebas Eso es una construcción automática Eso de allá también Y que la destruí a vasocasos Aquí hay algo que yo llamo el garaje Y que parece que estos dos autos están bailando Algún tipo de canción extraña Están bailando Y bueno, es un garaje Este mod seguramente no lo veamos en un futuro Vean estas puertas que son geniales Me encantan Que son puertas así Bueno, aquí tengo un par de soldados Que trabajan para mí Por allá tengo otros dos Y por acá tengo otros dos Y allá tengo otro Este, bueno, aquí hay una pequeña defensa Mi hangar Ahí hay un avión en otro hangar Si ven que de repente faltan algunas piezas Es porque las balas rompen la glowstone Ahí tengo tanques de agua dulce Por si acaso algún día se seca todo Ese es un lanzador de creepers Aquí tengo una mina De un mod bastante conocido Que se llama Bueno, ya no sé cómo se llama Pero es un mod muy conocido Que es de esta mina automática Y todo eso Y voy a detener esto Porque parece que esto estuviera a punto de explotar Aquí, bueno, tengo lo que se diría así Algo así Como una torre de control Y ahí hay un Un algo quemándose No me pregunten Ese es un NPC que puse yo No me pregunten qué hace ahí Encima de las bengalas Aquí tengo antiaéreos y todo Pero esos no son los mods Que vamos a utilizar en la serie de mods Bueno, ya ven que tengo aviones Y de todo funciona Hay especies de mechas Por así decirlo Por ahí Vamos a comenzar desde el principio Bueno, aquí tenemos lo normal del minecraft Luego tenemos El mod block armor Esto es de un pack de mods Y algunos mods que añadí yo Personalmente el pack de mods No me acuerdo ahora el nombre Pero bueno Eh, ya Ahí, bueno Aquí pueden ver las Es el nombre de las De los mods Este añade armaduras hechas de De tierra De nieve Del bloque del nether De bedrock Que no sé cómo será De nieve Bueno De De madera también hay Un poco de armaduras de todo Un poco raro Aquí tenemos el mod Blood Magic Que sé que es muy conocido Y añade muchísimas cosas Y que creo que tiene Hasta otras dimensiones Y cosas Pero no tengo Ni la menor llegada De cómo se ocupa Aquí hay un mod Que no sé cuál es Pero creo que es de Dungeons Es un mod de Dungeons Sí, es un mod Que añade dungeons Armaduras y un poco de todo Creo que sí Creo que también añade pueblos Y eso Aquí, bueno Un mod que tampoco vamos a ver Que es el Clay Soldiers Que es de hacer batallitas Con soldaditos Este que seguramente Veamos bastante Que es un mod De super espadas Con hiper habilidades Por ejemplo No sé Bueno, aquí les voy a mostrar Dos de ellas Que se ven bien Sus habilidades Y toda esta Que hace aparecer Unos cactuses Hay mejores Hay algunas que tiran Cosas y eso Por ejemplo Como esta que Tira un rayo Que suena bastante fuerte El rayo El siguiente Es el Extra Beoms XL Que este la guía Un poco Pero No va tan mal Que añade Muchísimos Muchísimos Biomas nuevos Árboles Plantas Hojas De todo Miren Añade muchos 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 Biomas nuevos Este es el Failing Meteors Un mod También bastante conocido Que trae Que caen Meteoritos De diferentes tipos Con esto se pueden invocar Hay uno Que es como el más famoso Que trae gatitos espaciales Y yo no los puedo maestrar Y tiene gatitos Que vienen con escafandra Y bueno Viene un poco Con armaduras Y eso De los meteoritos Este seguramente Lo veamos muy poco Que es un mod Que añade Muchas armas Vehículos Bueno Estas son las piezas Para craftear cosas Armaduras Y como Mecas Por decirlo así Este que Lo vamos a ver muchísimo Que es el Fossil Land Archology Que es un mod Que añade Dinosaurios Es muy muy conocido De hecho Ahora les voy a mostrar Un dinosaurio Esto es carne De dinosaurio Aquí hay diferentes cosas Estos son Porque este tiene Creo que tiene Más de otras dimensiones Tiene varias otras dimensiones Armaduras Herramientas Esto es todo Lo que es Este sé más o menos Bien como se usa Se necesita esto Y esto Este sé como se usa Y este me encanta Y es muy divertido Porque añade Dinosaurios Es que hay que Analizar su ADN Que se Hace Bueno Es una cosa Bastante complicada Pero muy divertido Miren Ahora les voy a mostrar Algún Algún dinosaurio Al azar Aquí Gallinimus Este es terrestre Y no es muy grande Miren Aquí hay un dinosaurio Que parece un poco Extraño Parece una cosa Rara Pero bueno Ese es uno Este es muy divertido Este es un mod Que Sigue siendo el mismo Mod Pero Son cosas Coleccionables Cosas que no tienen utilidad Pero que son como De decoración Aquí este Que seguramente No veamos Aunque sí Porque añade Dungeons Unas dungeons Bien extrañas Pero que es un mod Como de Misiles Así Intercontinentales Super armas Futuristas Tiene una granada De hoyo negro Pero Tiene muchas cosas Extrañas Tiene Bueno Ya ven eso Pistolas También Tiene otras cosas Divertidas Tiene cosas Curiosidades Como esta La leche Chocolatada Que no les voy a hacer Un spoiler Porque Seguramente Si que la hagan Si hago la serie Bueno Este mod Que no lo voy a usar Porque tengo otros Que me hacen Que esto sea mucho Más fácil Que es de hacer Aviones Super realistas Que se rompen Al tiro Que hay que ponerle Todas las piezas Los motores Todo Este es un mod Que añade Muchos Picos Diferentes Si de repente Viene algo Un poco extraño En mi voz Es que tengo Un poco de frío Es por eso Este que es Un mod Que añade Dungeons Y aquí muestra Un poco Lo que puede traer Esto es un mod Que es para Transportar Bloques En cubos Y cosas así Este no sé Este es uno Que añade armas Y es el que añade Estos dos Estos espacios De acá Y aquí Bueno Uno que añade Muchos tipos De materiales Por lo tanto Herramientas Y armaduras Y todo Este que no lo vamos a ver Así que lo voy a pasar Muy rápido El buildcraft Que muchos conocerán Que es el De la mina automática Que añade Máquinas Y eso Y bla 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 Y bla 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 Bueno El acuaculture Que añade Pescados Y muchas cosas Como las armaduras De Poseidón El bibliocard Que es de decoración Bueno Uno de autos Muy malo El chaoscraft Que este es muy muy bueno Creo que también Tiene otra dimensión Que añade Un montón de cosas divertidas Como este super Arco Que seguramente no El de aquí Lo voy a saltar Porque este es solo Para Esto de acá Que se llama Bueno Infinito Tiene este super arco Ametralladora Que dispara 300 flechas Aquí de decoración Decoración Todo esto es decoración Aquí uno de armas Que no vamos a usar Porque es como Más extraño Si usamos Porque estas Son demasiado chetas O sea como que Hacen demasiado daño De un tiro Matan mucho Bueno aquí lo mismo Aquí uno que añade Nuevas herramientas Por ejemplo El hacha Que Dale un árbol entero De una vez Este es un El que utilizo En este mapa Que es de Aviones y todo Y es por eso Que no vamos a usar Los otros aviones Porque al tener estos Que son mucho más fáciles Y que si lo vamos a usar Porque Sirven Que añade aviones Helicópteros Un poco de todo Militares y no militares Este es semi militar Ya van a ver por qué También tiene efectos De sonido muy bacanes Y todo Y bueno Aquí en este Tiene una cosa especial Que me gusta bastante Que tiene una luz De búsqueda Ahí viene ¡Oh! ¡Tatan! Un ladrón Listo Bueno Este es Que este si lo vamos a usar Y que también añade Defensas Antiaéreos Y eso Este que añade Arcos explosivos Arcos Arcos Como el de las espadas Pero de arcos Va No explota Se supone que esto Debería explotar Bueno No sé Ya Ya saben que yo No sé mucho Estos mods Este es del mismo mod Seguramente son las piezas Y bloques nuevos Que añade Este no lo vamos a ver Porque este es como Para jugar online Y es solo en Creativo Este es para hacer Construcciones Aquí se añaden Más armas Herramientas Más armas Herramientas Bueno Si Este es un poco Decoración Objetos Que añade objetos Creo que puede que tenga Una nueva dimensión Esto es lo mismo Lo mismo Que añade armas Bien extrañas El toilet forest Que también es muy conocido Que añade Muchas muchas cosas Una nueva dimensión Hadas Mobs nuevos Muchas cosas Un yeti Un casco del yeti El galacticraft Que ya saben aquí Esperen Es el mod De ir a la Que con este Mod Podemos ir a La luna Marte Y viajar A los asteroides Que es construir Cohetes Y todo Que eso es bastante Difícil Bueno El siguiente Bueno es el mismo El galacticraft Y este El minecraft Comes alive Que es el que hace Que uno pueda Interactuar con los Aldeanos Y todo eso Es un poco Extraño El casco del yeti No me gustó Miren Van a ver El minecraft Comes alive Aquí Les voy a mostrar Este es de ¿Dónde está el huevo De aldeano? De aldeano Aquí está Miren Ahora puedo hablar Con este Hablar con ella Darle un regalo Hacerle una broma Y todo eso Le puedo decir Que me siga Decirle Bueno Trocarla Hacerle un treque Cambiarle cosas Y todo eso Es clérigo Así que me podría Diversear Si estuviera casado Y eso Añade Mejora mucho Los aldeanos Y esos son Un poco los mods Muy por encima Claramente se puede Profundizar mucho más Y ahora Bueno voy a mostrar Un poco este mapa Ya lo mostré Así que Les voy a mostrar Mi mod El primer El primer Que no sé hablar Mod Que tuve Que fue Vamos Aparece Este de acá El MSL Este mod Es muy muy bueno Bueno Esta versión Por si se lo preguntan Es la 1.7.10 No es porque No tenga las otras versiones En cualquier momento Tengo el Es el Minecraft pagado Así que me puedo poner Cualquier versión En cualquier momento Incluso tengo la última Pero La 1.7.10 Es la que tiene Como fue La que estuvo En el boom Del Minecraft Es la que tiene Más mods Y por eso Elegí esta versión Las últimas versiones Ahora si que tienen mods Pero cuando empecé A armar Todo Todo esto El resto de versiones No tenía mods Bueno aquí están viendo Les estoy mostrando Un poco como es Lo del avión A los costados Me hice todos los botones Ahí puedo disparar Cambiar de arma Ahí tengo unos misiles Yey Dobla Antes de que me pase Bueno Misil Luego tengo misiles Perseguidores Más misiles Bombas Este tira bombas Este No sé Estos también son bombas Y aquí Balas Bueno Eso es todo Este avión Ahí hay otro El que está En ese hangar Y bueno Hasta aquí va a llegar El episodio de hoy Lo hice cortito Pero era para que vieran Un poco Todos los mods Que tengo Son muchísimos De hecho Fíjense acá Tengo 42 De este Este mod También es muy conocido Y también lo tengo Que es el mod De ver los ítems Para ver los crafteos Y todo eso Y miren la cantidad De objetos Diferentes Que hay O sea Es impresionante Bueno aquí Puro de eso Pero Es que de verdad Es impresionante La cantidad de objetos Que hay Mientras Esperamos Wow Vi un objeto Bastante extraño ¿Qué es esto? ¿Qué es este objeto? Ups ¿Qué es esto? No sé Pero es extraño Ups Porque al romperlo Sale Esto ¿Y qué es esto? E E R No sé No sé lo que es esto Ah Esto es Es del mod De uno de los mods De dungeons Que aquí no van a ver Porque este mundo Lo hice la mayoría No todo Pero la mayoría Antes del pack de mods Así que aquí no van a aparecer Muchas dungeons También hay dungeons En el cielo Y todo eso Pero bueno Eso era Les mostré un poco Todo lo que tenía aquí Es impresionante La cantidad de mods Que hay Para que vieran Si les digan Si les tinca Una serie en survival Con este pack de mods Y Y si cuando quieren Que la empiece a hacer Ustedes me dirán En algún momento Este video va a ser Lo voy a llamar Presentando mi pack de mods Y como siempre Les pido Por favor Que me digan Si quieren que venga Una serie Con esto Los mods Que me aparecen acá Que se ven como De estas torretas Y eso Serán lo que menos Van a usar Van a ver Que es como Diferente Eh Bueno Aquí voy a tirar Estos objetos extraños Es un aclérigo Así que Eh no Eh Aquí Le voy a poner Este objeto Aquí Para que pueda Hacer sus rituales Listo Ahora tú podías Hacer tus rituales Le voy a poner aquí Tierrita Listo Señor aclérigo Ya puede hacer Sus rituales Voy a hacer de día Se despertó Me dice Ey que tal Que tal el día A ver Interactuar Charlar Mi sueño Es construir Mi propia aldea Pero soy un vago Una vaga Supongo ¿No? Interactuar Le voy a Estrechar las manos Tu saludo Me demuestra Que tienes mucho poder Bueno Ahora mismo No porque Si Llevo esta Motosierra Esta Especie de Super arma Motosierra Pero no tengo Tanto poder Si vieran Algunas de las armas Que hay El daño Que hacen Bueno Aquí ya pueden ver 7,7,7 Una de 11 Hasta ahora Es el máximo 23 de daño Por acá Espada Cian ¿Cómo se craftea? Wow No No es fácil De craftear Dos diamantes Ya van Tres diamantes Y Cosas del Nether Y Esto Wow Ok Necesito Un rayo Para armar Esto Ya Necesito ¿Qué? Necesito quemar Parece que necesito Quemar Todas las espadas Quemarlas Todas las espadas Para que me den Su esencia de espada Para poder craftear Esto O sea Esta no la hacemos Mañana En ningún caso Porque bueno Mañana no empieza La serie Este solo Un previus Que va a empezar A lo mejor El siguiente año No sé Esta serie Esta espada Puede hacer aparecer Perritos Donde yo clico Hola perritos Que ya están Vienen directamente Amaestrados Es un 2x1 Perritos amaestrados Ay lo siento Perrito perrito Estás bien Estás bien Si está vivo Al menos No aparezco muy A ver Esencia Cian del Ender ¿Qué se puede hacer Con esto? Se puede hacer La espada De portal Del Ender Oye ¿Quién le está disparando? Ah no Están Esto es un trampolín Un super trampolín Y al parecer Uno cayó afuera Del trampolín Y bueno Pues hasta ahí llegó Esencia del portal Del Ender Del End ¿Hará un portal Del End? A ver Algunas de estas Espadas Son muy extrañas Muy 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 Extrañas Voy a ver A lo mejor Lo voy a poner Acá lejos Por si acaso Ah no Lanza una de estas Que me dice Hacia donde está El Nether Ya pero no Las voy a seguir No tenemos tiempo En este video Porque ya se tienen Que acabar Aquí les mostré Un poco El pack de mods Muy por encima Tiene muchísimas Más cosas Que eso O sea Miren Puedo Aquí Tengo Niveles Para subir De niveles Para aprender Cosas Para subir Más niveles Más cosas Cosas para aprender Magias Al parecer Esto yo no sé Muy bien Como va Pero bueno También Con este botón Si aquí ya ven Que tenemos Esto de acá Esto Esto del mod De la luna Que es muy grande Esto Que no tengo Ni la menor idea Muchas muchas cosas A ver Con la N Del chocolate Que no tengo Ni la menor idea De lo que hace N Bueno Hace aparecer Esa banderola Que en cuanto me muevo Se desaparece Pero bueno Eso es Como un poco Estos personajes También les puedo hacer Que interactúen O sea que Digan diferentes palabras Aquí se teleportaron Mis perritos Que pueda cambiar Cosas con ella Y todo eso Y bueno Esto fue un poco El pack de mods Ya saben Muy por encima Tiene más cosas Como siempre Les pido Se suscriban Activen la campanita Dejen los comentarios Si quieren Que sea pronto La serie Que tarde Si les gustó El pack de mods Y todo eso Y hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!